Guapísimos y guapísimas, bienvenidos a su canal de Cupacharte. Hoy vamos a decorar este sombrero de paja así en 10 minutos te queda listo. Voy a utilizar esta chula que preciosa divina servilleta que es un amor y como pueden ver es toda completa. Vamos a sacar el centro del sombrero y la servilleta lo que vamos a hacer es cortarla lo más posible a detalle. Vamos así, yo lo hice así con mis deditos, fui cortando todo alrededor para que me quede lo más pegadita a la imagen que vamos a pegar. Esto como pueden ver la base del sombrero es bastante amarillenta. Vamos a utilizar precisamente una servilleta que tenga base amarilla para que nos quede más integrado. Voy a utilizar este pegamento de la marca Play que es el Mod Podge y este tipo de pegamento es un amor porque este pega, sella y también es como si fuera un barniz así que nos ahorra muchos pasos. Bueno, vamos a colocar una capa del pegamento y primero vamos a fijar lo que es el centro y ya después vamos a ir pegando. Ahora, estas son superficies que son redondas. Cuando hacemos decoupage en bases redondas tenemos que ir pegando poco a poco y acomodando. Aquí se mueve un poco el sombrero porque yo le puse una base abajo para que ustedes lograran ver el pegado. Ya cuando seas en casita pues lo puedes hacer mucho más fácil todavía porque vas a estar en plano. Vamos a ir cortando porque cuando tú pones las servilletas y prestan atención como se alzan a algunos lados. Estos cortes nos evitan que pase eso. Entonces vamos a ir cortando y vamos a ir pegando con tu pincel cargado de pegamento. Vamos a ir cortando y así vamos a ir haciendo todo el procedimiento. A mí me encanta, me encanta este tipo de proyectos porque con una sola servilleta pues te puede venir diferente. Yo como siempre les digo en decoupage, aunque si utilizamos la misma servilleta, 500 personas nunca nos va a quedar igual porque esto es algo manual y lo podemos ir acomodando al gustacho de cada quien. Bueno, ya que coloqué esta parte, ahora voy de la otra parte. Tengan cuidado en lo que es la parte de abajo para que las líneas de abajo nos quede bien marcada y no nos vaya a quedar chueca. Entonces primero vamos a fijar esa parte tomando en consideración la línea de abajo y ya que está eso, ahora sí vamos a poder hacer lo mismo de antes. Ir cortando y pegando, cortando y pegando. Aquí esta servilleta ya está sin capas traseras. Recuérdense que en decoupage siempre se quitan las capas traseras y utilizamos solamente donde está el diseño de la servilleta. Les quiero dejar todo este procedimiento para que ustedes tengan la guía de cómo hacerlo. Como pueden ver, me estoy ayudando del pincel para ir fijando las partes que voy acomodando y también cómo voy bajando la servilleta y pegando esa parte. Ya que hicimos todo, ahora simplemente vamos a dar una capa generosa encima del mismo pegamento de la marca Plate. Y como les dije, ya no es necesario barnizar. Y tarán, así quedó esta chulada de sombrero. Me súper encantó. Aquí nada más le puse este que es un cordón súper brillante, muy amarillo para darle un contraste. Y ya no es necesario barnizar. Esto queda súper protegido, así le caiga lluvia. No le va a pasar nada porque este pegamento es un amor. Si tú lo vas a hacer con tu pegamento común, cola, plástico, la... Ahí sí es necesario que barnices. Bueno, espero que les haya gustado esta idea para decorar sus sombreros. Ustedes si quieren también le pueden poner en la ala del sombrero. Ya saben que todo va según tus gustos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Ya saben, regálenme un like. Coméntame qué tal te pareció este sombrero. Hasta la vista. Bye, bye.